Cuento un nuevo lunar en tu mano ¿Acaso es ese que quedó del verano? Lo declaro mío como a todos los demás Aunque no nos conocía hace un tiempo atrás Sigue siendo nuevo cada día Y ojalá sea igual toda la vida Disculpa si a veces digo que sos lo mejor que me pasó Y no respondes No sé bien qué estoy haciendo Pero si eres con vos No puede estar tan mal No puede estar tan mal No sé qué será de mi suerte mañana Y cada vez se alarga más la semana La distancia enseña a aguantarse el dolor Las memorias me hacen recordar su sabor Sigue siendo nuevo cada día Y ojalá sea igual toda la vida Disculpa si a veces digo que sos lo mejor que me pasó Y no respondes No sé bien qué estoy haciendo Pero si eres con vos No puede estar tan mal No sé bien qué estoy haciendo Pero si eres con vos No puede estar tan mal No puede estar tan mal No sé bien qué estoy haciendo No sé bien qué estoy haciendo Pero si eres con vos No puede estar tan mal 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 Gracias.